Con poesía y caldillo de congrio, este fin de semana se conmemoró los 42 años de la muerte del poeta Pablo Neruda. Con declamaciones y visitas guiadas en la Feria Pinto y el Museo Nacional Ferroviario de Temuco, se desarrollaron las actividades en donde la figura del Nobel fue la gran protagonista. Que mi único personaje inolvidable fuera lluvia, la gran lluvia austral que cae como una catarata del polo, desde los cielos del Cabo de Hornos hasta las fronteras. Bajo el nombre Temuco para que tú me oigas, la Seremia de Educación, el Consejo de Cultura y Bienes Nacionales dieron el vamos a este recorrido por distintos sectores y lugares tradicionales donde el Nobel pasó su juventud. Desde alumnos de talleres literarios y connotados poetas nacionales, participaron de una serie de declamaciones de poemas en los que Neruda hace referencia a la Araucanía, siendo el museo que lleva su nombre el lugar escogido para que tres liceos técnico-profesionales de la región interpretaran y prepararan la receta descrita por el poeta en la oda al Caldillo de Congrio. Para nosotros resulta tremendamente importante y relevante recordar la figura de Pablo Neruda. hemos estado en una actividad donde más que conmemorar su muerte, se ha rescatado su vida y su relación con nuestra región. Sin embargo, las escuelas y los liceos muchas veces buscamos autores de otras latitudes y el sentido que el Ministerio de Educación quiere hacer aquí en la Araucanía es recuperar, es posicionar, es revalorizar y que en todas las escuelas y liceos, tanto técnicos como humanistas científicos, las escuelas de la región de la Araucanía lo tomen como el principal referente para la literatura. De este modo, Neruda no solo se recuerda, admira y conmemora, sino que también se puede vivir y sentir gracias a estas iniciativas que a 42 años de su muerte, la familia y público en general pueden descubrir, gracias a su plato favorito o pasos e historias que se esconden en cada lugar que lo formaron como poeta. Gracias por ver el video.